...de Vive el Canal del Poder Popular cuando son las 3 y 35 de la mañana. Con esta alegría continúa lo que es el toque de dianas desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barrio Obrero, municipio de San Cristóbal del estado de Táchira. Los voceros de este partido acompañados con los movimientos sociales, movimientos del Poder Popular. Desde aquí, desde esto, nos van a comentar lo que han sido los preparativos para el día de hoy, 7 de octubre, día catalogado de fiesta electoral. A mi lado, el jefe de organización y estrategia electoral que nos va a comentar entonces un balance de los preparativos para el día de hoy. Bueno, sí, efectivamente, ya ahorita seguimos monitoreando y recibiendo los reportes de este gran despliegue con estos cañonazos de pólvora en medio de esta lluvia. La alegría se siente en todo el Táchira, una emoción, bueno, desbordada de muchísima pasión por la patria. Hoy es un día de fiesta electoral, hoy es un día de fiesto con este toque de diana, con este amanecer desde el Táchira, con esta lluvia a todo el pueblo del Táchira, de Venezuela, para que acompañe esta jornada heroica, esta jornada preciosa donde se define el destino de la República. Todos nuestros testigos se están desplazando y están ya en los centros electorales. Toda nuestra maquinaria, las unidades de batalla Carabobo, todos nuestros voceros de patrulla están despertándose en este momento y en medio de la humarada, de la pólvora y la alegría. Nosotros le decimos, Venezuela cuenta con nosotros, Táchira cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, era palabra entonces de Manuel Peñalosa, que es vocero del comando de campaña y también miembro del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Continuamos escuchando uno de los concejales de este partido por el municipio de San Cristóbal, para que nos comente la alegría que se vive el día de hoy cuando inicia esta jornada electoral. Bueno, en esta mañana tan sabrosa, para todos los que nos están sintonizando esta mañana, bueno, aquí está el ejército de hombres y mujeres que en estos momentos ya se encuentran desplegados, llegando a sus centros de votación. Así, con este corazón, con este amor de patria, estamos haciendo independencia en el Estado Táchira. Sí, bien, bueno, una emoción, con este toque de Diana, que de las tres de la mañana se ha hecho presente. Ahora escuchemos a Carmen Varela, vocera del equipo político, para que invite a todo el electorado a participar el día de hoy en las elecciones. Bueno, definitivamente hoy estamos muy contentos, le hacemos una invitación a todo el electorado para que celebremos esta gran fiesta democrática. Y, bueno, con esa energía, con ese entusiasmo, de ahorita a las tres de la mañana, el toque de Diana, todo el mundo preparado para librar esta batalla por la patria de Bolívar. Muchísimas gracias. También la vocera de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que nos comente cuál es su mensaje a todos los pueblos tachirense el día de hoy. Mi mensaje es que salgamos todos a votar tempranito. No esperemos, a la hora del almuerzo ya todos debemos haber sufragado nuestro voto por la patria. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos escuchando la vocería de los presentes. ¿Su nombre, mami, por favor? Lilian Carrero, los invito a todos, salgan a votar. Emocionada por esta fiesta democrática. Todos de temprano. Además, no hemos dormido. Estamos felices todos aquí en el Táchira. Gracias a Dios por esta lluvia tan linda, por esta neblina. Están todos cordialmente invitados, que salgan a votar. Muchísimas gracias. Esa es la fiesta que se vive desde aquí, también con voceros de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que invite a todos los jóvenes a ese nuevo electorado a participar en esta jornada electoral. Bueno, camaradas, hoy el país necesita de la juventud. Es la juventud quien tiene el mayor poder de decisión. Por eso invitamos a todos los camaradas jóvenes que se sumen a esta alegría de patria, a esta alegría nueva, a esta alegría por el comandante, a esta alegría por la nueva patria que nace a partir del 7 de octubre. Así que toda la juventud, con la mayor alegría, despertémonos con este gran toque de diana a nivel nacional. Con lluvia, pero así esté lloviendo en todo el país, todos nuestros jóvenes. Saldremos hoy, a partir de las 5 de la mañana, a ejercer nuestro voto. Nos acercaremos y defenderemos a nuestra patria desde nuestros centros electorales. Así que con toda la alegría, el Táchira se hace presente y el Táchira, con la juventud, pues va a defender al comandante en esta lucha por la patria, hoy 7 de octubre. Bien, palabras de Eduardo Noguera, vocera de la juventud del partido. También tenemos aquí, vocera de la Unión de Trabajadores de Táchira y también de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, para que haga la invitación a todos los electorados y nos comente lo que es estos ánimos con que inicia hoy esta fiesta electoral. Bueno, nuevamente estamos aquí, pues, los táchireses, con pie de lucha, tan temprano, así sea con lluvia, aquí estamos, le estamos diciendo al comandante, aquí está su comando, comandante, aquí está toda su artillería, el Táchira, los frentes sociales, el Poder Popular. Estamos diciéndole hoy a todos que salgamos temprano a ejercer el derecho al voto, que salgamos temprano a esta gran fiesta popular, democrática, protagónica, participativa, de ejercer el derecho al voto. Y decirle, comandante, aquí estamos, presidente, el Táchira va a dar el resto, porque hoy salgamos victoriosos. La victoria perfecta es hoy, el 7 de octubre, para defender la patria, para defender nuestro proceso revolucionario, y para decirle, comandante, para adelante, comandante. Muchísimas gracias. Bueno, los voceros juveniles también presentes hoy aquí, los nuevos electores, para que le den su mensaje, se presenta su nombre, por favor. Mi nombre es Eir Contreras, y desde el estado Táchira queremos transmitir un mensaje a toda Venezuela, que es toda la juventud revolucionaria de San Cristóbal, y de todos los municipios aledaños, la representación del municipio Torbe, del municipio Fernández Feo, y de toda la zona sur, y todos los municipios del estado, apoyando al comandante Chávez en el día de hoy, en este día de celebración patria, donde vamos a reafirmar la victoria de Venezuela, la victoria de la patria. Queremos enviar un mensaje de esperanza a todo el pueblo venezolano, que nos sintoniza a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, para que salgan desde muy temprano a ejercer su derecho al voto, que no se queden en casa y que demuestren que en Venezuela la juventud apoya al comandante Chávez, y que vamos a dar una demostración de civismo, una demostración de tolerancia, de respeto, y de convivencia entre todos los venezolanos, para seguir construyendo esta patria bolivariana. Bien, el mensaje de paz, el mensaje de alegría, el mensaje de tranquilidad, pero continuemos, continuemos escuchando acá a los presentes. Su nombre, por favor, es este. Mi nombre es Alejandro Sánchez y aquí estamos emocionados. Hoy va a ser un día glorioso, va a ser un día de la victoria popular de nuestro comandante, por el corazón de nuestra patria. Así que salgamos todos a votar por el candidato que garantizará la paz, la armonía, la tranquilidad y el futuro de nuestros hijos. ¡Viva el comandante! Muchísimas gracias. Por favor, su nombre. Sí, buenos días, Germán Rangel. Sí, le hacemos el llamado a toda la militancia que está con el comandante para que muy temprano a levantarse soldados, que la patria nos llama. Muchísimas gracias. Bien, escuchemos entonces también a otras de las personas que se acercan hacia acá, este, del poder popular. Vemos que se han venido de diferentes municipios, acá a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Su nombre y de dónde viene? Joan Vargas, Perineos. Aquí es Pedro María Morante. Con su mensaje a todos los electores, ¿cómo vives tú el día de hoy la fiesta electoral? Bueno, todo lo que estamos viviendo hoy lo podemos recibir en uno, la patria. Hoy nos encontramos aquí dándonos nuestros granos de arena por esta formación y por estos ideales que tenemos. Apoyando a nuestro comandante en este proceso que hoy marca la diferencia, el comienzo y el verdadero inicio de nuestra revolución. Y el Táchira no podía quedarse aparte. Nosotros marcamos de que verdad San Cristóbal es rojo, rojito y el testado Táchira es rojo, rojito. Muchísimas gracias. Continuamos entonces escuchando ahora su nombre, por favor. Jorge Luis Moreno de la parroquia Pedro María Morante, aquí de San Cristóbal. Bueno, hoy venimos a ratificar, hoy tenemos el compromiso todos a asistir a acudir con el voto y a ratificar con victoria popular hoy a nuestro comandante por la patria, por la victoria, por Venezuela y por el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, con esta alegría, con esta emoción, con la pólvora que se ha visto durante toda la mañana, desde las 3 de la mañana que inició el toque de diana desde acá de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barrio Obrero, municipio de San Cristóbal, del estado Táchira. Les pedimos este pase para vida, el canal del poder popular.